Hola amigos, soy Angélica González y hoy estoy aquí desde mi escritorio como lo prometimos. Hoy vamos a traer el primer tema de todas las cosas que vamos a hablar este año. Como les habíamos comentado, desde mi escritorio había estado suspendido porque teníamos preparado para ustedes una nueva sede, con una nueva imagen corporativa, pero estamos aquí de nuevo. Me imagino que la mayoría de ustedes vio la encuesta que hicimos a través de nuestro Facebook y que estuvo en nuestra página web, angelicagonzalezblanco.com, en donde ustedes decidieron cuál era el tema que íbamos a comenzar, con el cual íbamos a comenzar nuestra serie sobre las reformas migratorias. Y ustedes decidieron, fue democrático, en donde abrimos las balotas para ustedes, ustedes tomaron su tiempo, llegaron y tomaron la decisión de que comenzáramos con el tema del refugio. Pues sí, pero este tema es bastante extenso y va a tener muchísimos bemoles entre de cómo ustedes lo conocen y la parte técnica. Así que no les puedo dar un seminario como si fuera de persona a persona, pero sí les voy a ir contando detallitos, detallitos y lo vamos a hacer en orden, como a mí me gusta. Información responsable y clara. Ok, hoy vamos a empezar con cómo el refugio o el sistema de asilo político se inicia en este país y cómo cambió. Ordinariamente nosotros que estamos dentro de Canadá escuchamos o las personas que no trabajamos en esta industria o las que no trabajan en esta industria escuchan sobre esta persona pidió refugio, hizo esto, presentó un pif, hizo aquello, hizo lo otro. Bueno, todas aquellas cosas que sucedían anteriormente ya no van a suceder. Primero, una persona puede pedir protección. Cuando una persona pide refugio es porque está pidiendo protección, es decir, asilo político. Y esto tiene que ser basado dentro de los cinco razones establecidos en la Convención de Ginebra de 1951 que si quieren conocerlas a fondo, que nunca, no han cambiado, lo que cambió fue el procedimiento, puede ir a uno de nuestros videos anteriores en donde está detalladamente explicado. Ok, tenemos dos formas de pedir protección dentro de Canadá. La primera es pedirla en una oficina al borde, es decir, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá donde tenemos fronteras marítimas en los dos océanos, el Pacífico, perdón, en los tres, el Pacífico, el Atlántico y arriba en el norte. Y en estas fronteras usted puede presentar su petición de protección siempre y cuando usted se encuentre dentro de las excepciones establecidas por el Third Country Agreement o el tratado del tercer país en donde no todas las personas pueden pedir asilo político en Canadá si pisan suelo en un país anterior, en este caso Estados Unidos, que es el único que está en Norteamérica, y si no lo han hecho, excepto aquellas personas que tienen familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad dentro del país. Eso quiere decir que va hasta los tíos, no los primos. Ok, si usted es una de esas personas, usted puede pedir esa protección en la frontera y en la frontera en la oficina de inmigración, ya sea en la oficina de Citizenship and Immigration Canada o la oficina del Canada Border Service Agency. Si usted se presenta allí, usted demuestra que usted cumple con una de esas, usted es una de esas personas que trata la excepción, usted se va a presentar y una vez se presente en la entrevista de elegibilidad, lo cual quiere decir que a usted le van a hacer una entrevista para ver si usted o lo que usted alega por las razones que usted es perseguido, puede calificar para entrar dentro del proceso de protección en Canadá. En esa entrevista, usted va a salir con dos situaciones que antes no tenía. Uno, usted va a salir con el día y la fecha en que su audiencia va a ser celebrada. Sí, señores. Anteriormente, recuerdan que una persona podía estar a la espera de su audiencia o como comúnmente le di, o su nombre en inglés es hearing, y podía demorar hasta dos años. Hoy día, si la persona se presenta en la frontera y pertenece o no a un país designado, va a tener la fecha del GIDI, y dependiendo de si es o no de un país designado, así será el tiempo que le asignará. Si la persona proviene de un país que no ha sido determinado, no ha sido nombrado como designado, que los que tenemos en Latinoamérica tenemos solamente México y de los que hablan de habla hispana en Europa tenemos España, Portugal, entre otros, estas personas que no son de países designados van a tener la audiencia máximo dentro de los 60 días siguientes al momento en que su situación o su mara o su caso ha sido referido al Immigration and Refugee Board. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, si esta persona pertenece a uno de los países establecidos como designado, pues el gobierno ha determinado que la persona va a tener que ir a audiencia pública o a, sí, audiencia pública o a GIDI siempre y cuando, no más tarde de 45 días cuando se presenta en el borde, ¿ok? En esto, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que usted en el momento que hace la petición, en ese momento usted va a conocer que en los 60 días siguientes usted tiene que presentarse frente a un servidor público que va a analizar su caso y ya va a tener el día. Situaciones negativas en este contexto, que usted no tiene representación legal, que de pronto no tiene todos los documentos listos que determinan su acervo probatorio, que determinan el cúmulo de pruebas de los argumentos que usted establece y además de eso tiene muy poco tiempo para encontrar una representación legal adecuada y responsable. Ahora bien, como todos sabemos, existe otra forma de pedir protección en Canadá y esto es a través de las oficinas in-land, es decir, dentro del país. Se llaman Citizenship and Immigration Canada Centers, que son immigration centers en donde usted puede presentarse si ha estado dentro del país con una visa de turismo y usted va a querer pedir protección. Si esto es así, ojo, usted tiene que presentar lo que anteriormente se llamaba PIF, que ahora se llama Basic of Claim, que es un documento. Tiene que llegar, el día que va a pedir la protección, tiene que llegar con lo que anteriormente se llamaba PIF, ahora se llama BOC, que es el Basic of Claim, completamente de diligencia. En el caso que estamos en el Power of Entry, se me olvidó, esa es otra diferencia. Si usted se presenta en la frontera, usted va a tener 15 días para presentar ese PIF, como le llamaban anteriormente, o el Basic of Claim o el BOC. El BOC es la columna vertebral de todo proceso migratorio, es importante y hablaremos de eso más adelante. Ahora bien, si usted se presentó, estamos hablando desde los términos. Hoy vamos a hablar solamente de la diferencia de cómo afectó el cambio de leyes entre la legislación anterior a la legislación actual. Entonces, si es en el puerto de entrada, ya sabemos que depende si son países designados o no, son 60, 45 días. Si estamos en, hacen la petición dentro de Canadá, entonces la persona va a tener la audiencia pública dentro de los dos meses siguientes, dentro de los 60 días siguientes, siempre y cuando no sea, mientras no pertenece a un país designado, pero debe llevar su Base of Claim completamente diligenciado. Además de eso, tiene que tener la habilidad de saber si tiene representante legal, qué días su representante legal va a estar disponible para que puedan asignarle el día de elegir. Situaciones complicadas. Si la persona pertenece a un país designado, entonces esa audiencia va a ser, en vez de en 60 días, van a ser en 30 días. Bueno, ahí vemos que el tiempo se acorta. Y al momento de que el tiempo se acorta, estamos también viendo que lo que anteriormente se conocía como el Personal Information Form, que hoy conocemos como el BOC, Basic of Claim, en donde detalladamente le van a preguntar las razones por las cuales usted está pidiendo protección, las cuales deben estar anexadas o deben estar vinculadas a lo que establece la Convención de Ginebra de 1951 y nuestra legislación interna. Entonces, eso debe estar completamente diligenciado si usted lo pide dentro de Canadá, lo cual implica que usted tiene que tener una representación legal, inclusive antes de ir a solicitar la protección. Entonces, es importante que usted sepa que su Basic of Claim es la columna vertebral de su casa, es donde usted va a establecer los argumentos que en su opinión determinan la persecución de la que usted está sufriendo. Bueno, hoy hemos aprendido la primera parte de la nueva ley de refugio en Canadá y cómo se diferencia con la anterior, cuáles son los tiempos que usted tiene. Entonces, aprendimos que son 45 días en los casos de los países designados cuando lo piden en la frontera y 60 días de los países no designados con la alteración de que tienen que presentar su Basic of Claim, el anterior denominado PIF, en 15 días desde el momento en que llega o al momento que ha sido referido. Y también usted, si lo presenta dentro de Canadá, va a ver la misma diferencia entre si es país designado o no, si no es país designado, si es país designado, va a tener su audiencia dentro de los 30 días siguientes, pero se tiene que presentar el día que va a pedir la protección con su PIF, repito, Basic of Claim, completamente diligenciado. Es importante que tomemos conciencia. Este nuevo proceso determina que usted, que está alrededor de personas que necesitan representación, no, lo ayuden a tener una representación legal adecuada de personas experimentadas, porque todo está mucho más rápido que anteriormente o lo estamos ejecutando más rápido. Bueno, soy Angélica González y la próxima semana vamos a trabajar cada 15 días porque estamos ajustándonos. La próxima semana vamos a hablar de qué sigue después de que yo pido mi protección, ya sea en el puerto de entrada o dentro de las, dentro del país o dentro de una oficina dentro de Canadá. Y que sí, que después de esos 15 días, ¿cómo es? ¿Cómo se me voy a presentar? ¿Qué cambió? ¿Cuál es en la audiencia? ¿Qué bien? Hagan sus preguntas. Vamos a tratar de sacar otra votación para ustedes, pero sean proactivos. Cuéntenme, porque si ustedes no me cuentan, yo no los voy a poder informar responsablemente como es mi pasión. Recuerden, soy Angélica González Blanco y estoy aquí desde mi escritorio informándoles responsablemente. Nos vemos la próxima semana en 15 días. Bye.